¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos allá Lo primero que quiero hacerle va a ser Cambiarle el pelo Ya ha llegado el momento ¡Mírala! ¡Mírala! Es que la amo, la adoro La voy a poner más pelirroja Así Sí, sí, sí Con su pelo más clarito No sé por qué lo tenía muy oscuro Este Canta como cuando era adolescente Es que, a ver Evidentemente Ha pasado el tiempo Y le ha crecido el pelo Es lo que tiene tener pelo Vale Una vez que ya tenemos lo del pelo resuelto Mmm... Avancemos Algo que me apetece mucho Es ponerle atuendos del propio pack Es que estoy emocionada Pareciendo una niña Es que No, no No le salen ni arrugas Ojo que es que ya es adulta, ¿eh? Ya es adulta Mira No se puede evitarla sin separatadas Es que yo voy a llorar Voy a llorar al final Con su sombrerito Pero el sombrerito Se lo voy a poner blanco Yo creo Esto es Para cuando vaya a ordeñar a las vacas Y eso Pues Que no le dé mucho el sol Que no queremos que le dé una insolación A nuestra querida Cintia He así Mírala Mírala Ay, qué bonita Está muy bonita Está muy bonita Vamos a hacerle varios atuendos Con gorros Sin gorros En fin Para que haya un poco de todo Siempre tengo mucho problema Con los zapatos de este pack En plan No los zapatos de este pack Sino que No sé qué zapatos Ponerle A los sims que estoy haciendo con esto Para la granja En plan Me cuesta mucho Creo que voy a tirar por lo fácil Y voy a poner unas botas de estas Yo digo que yes Yo digo que yes La verdad es que no la quiero maquillar demasiado Porque Pretendo que vaya súper natural Pero Es que lo que me gusta a mí Una buena sombra Bueno Eso se lo vamos a dejar Para otros atuendos Este Va a ser un atuendo Muy de trabajo Que va a tener mucho Bueno, un poquito de eyeliner Venga Un poquito de eyeliner Y un poquito de gloss Vale, venga Así me sirve Así yo ya me quedo Bueno, espérate Y unos pendientes Tengo que parar de ser tan pesa No, los pendientes me sobran No me gusta No me gusta Para otro atuendo Venga, vale Pues Este atuendo es muy simple Así que voy a intentar pintarle las uñas Por cierto, es cosa mía O le brillan los ojos Como que le da el sombra El sombrero En toda la cara Menos en los ojos Como que parece que le brillan En fin A ver Hay que ponerle unas uñas Pero tienen que ser uñas cortas Es así En naranjita Pues sí En naranjita Venga Perfecto El siguiente atuendo Tampoco me parece Tampoco me parece nada mal Mira, este Este me ha gustado Pero no lo veo para ella Este descartado Este es el de Elena Y yo lo siento Pero no puedo Me recuerda demasiado Ay, ay Con el pelo liso Este es demasiado risa Para Cintia Ay, mira, mira, mira Bueno, es que este es igual Un poco demasiado Porque Cintia es de tener el pelo No demasiado liso Ni demasiado ondulado Cintia es más de tener el pelo Pues rollo así La verdad Este me gusta bastante A ver También lo tenemos en recogido Ay, me encanta este Ay, que me encanta Madre mía No puedo Porque a Cintia le queda todo bien Tenemos que Encontrar un pelo Que le defina Bueno, este Este, este va a ser uno Este va a ser uno En plan Ella debería parecer más adulta Pero yo le estoy poniendo los pelos Los peinados más bonitos que encuentro Que parece que tiene 10 años Menos Pero venga Para adelante Este me ha gustado mucho Venga Seguimos en el atuendo Número 2 de diario Es muy mona Es que no puedo Ay, que mona Es que Es que todo le queda bien ¿Me explicas El cambio radical Que está en Cintia? No sé si me gusta El azulito O el naranjita Un A ver Así en blanco Los ojos El azul Venga, va El azul No sirve Oye, pero es que Queda muy bien con las botas Oye, pues se le voy a poner Las botas Pero más altas Es que tened en cuenta Que yo no sé Si habéis jugado ya al par Pero es un pack Que literalmente La vida de tu sim Va a ser toda Completamente Para y por Su granja Así que los atuendo Que le estoy haciendo Aunque haya algunos Que sean más arreglados Como este Tenemos que tener en cuenta Que Cintia va a estar todo el día Con los pies en el barro Aunque se ponga este atuendo Para ir a comprar al pueblo Ella en su casa Va a estar trabajando muchísimo Así que Lo de las botas Me parece que es Un verdadero acierto Bueno, este atuendo Es precioso Amamos a Cintia Vamos a poner El siguiente atuendo Bueno, este peto Te lo tengo que poner Si os me parece Un peto de trabajo Necesario Súper necesario Además que Cintia Siempre tiene un Un atuendo Que es así como Con un peto Yo no sé vosotros Como le llamáis Yo le llamo peto Luego que depende del sitio Se llamará de una forma u otra Este es otro atuendo Muy básico Es que de verdad Ya nos dejaremos Los atuendos así Pijos y refinados Para el momento Salir de fiesta O formal Porque vamos a trabajar A tope Ay, mira Es que estaba deseando Ponerle a Cintia Este top Este top me encanta Aquí sí que le voy a poner Un atuendo Un poco más casual Más de Pues hoy no me toca Limpiar a las vacas Solamente Voy a recoger huevos Y después me voy a hacer recados Es un poco así La idea de este atuendo Para que Para que lo pilléis un poco Mira, mira Es que va guapísima No puedo con ella Es que la adoro De verdad Lo que yo siento Con esta sim Es inexplicable De verdad lo digo Mira Chillo Con esas sandalias Qué bien queda esto Por favor Y el pelo Es que no sé Si se lo quiero cambiar Porque me gusta mucho Como le queda a este Le podríamos poner también Algo así Pero es que de verdad El de las trencitas Me parece precioso A ver El de las trencitas Es este Que en todo caso Sin trencitas Podría ser así Pero es que Uf Yo me he enamorado Del de las trencitas También le podríamos poner este Este tampoco Me parece mal Del todo Nada Tenemos un pelo Nuevo Pero es que no sé Si me gusta para Cintia Este me gusta Me parece precioso Venga va Si se lo ponemos Es que es igual un poco largo A ver nosotros Es bastante más largo Mira 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 Super super más largo No nos sirve A ver que tampoco se va a poner Exenciones para estar en la granja Hay que ser realista No nos sirve Eh triste Estoy super triste Mira este peinado Mira este peinado para Cintia Cuando sea mayor Bonito Precioso A ver Vamos a seguir viendo más Creo que le voy a dejar al final El de las trenzas Creo que con ese Vamos a salir bien Oye es que este le queda muy bien también No pero Trenzas Es que el de las cerdas es precioso No puedo No puedo Tiene que ser este Si le podemos poner unas florecitas Es que yo no No puedo Cintia no la veo yo con pendientes Además No quedan Podrían ser estos Pero no Pero no van a ser Unos aritos ¿Ves? Unos aritos Si que pueden ser Eh vale Los aritos si Los aritos si Ay mirala que buena Y el otro atuendo Y ya por último Le vamos a hacer Otro más Porque ya Para uno que nos queda libre Pues le hacemos otro Y a ver Le hemos hecho Uno de trabajo Así un poco más Le hemos hecho Otro de trabajo Un poco más Casual Le hemos hecho Uno totalmente de trabajo Otro así más fresquito Casual Y me gustaría Hacerle Uno con pantalones cortos Eh Así un poco más fresquito Porque habrá días Que de verdad Se muera de calor O le podemos hacer Uno así como Con pantalón cortito Y con un jersey Bueno pero puede parar Si es que tía Todas las cosas Le quedan bien No puedo más Es que está el jersey este Que es tu abuela Para allá De hacerme jersey Pues a Cintia Le queda bien Y ya está Y ya no hay más Que comentar Porque a ella Todo le va a quedar bien Siempre Y ya está Ay no puedo más Ay no puedo más Mira mira Pero que bien Le queda esto No En amarillo No pero El cambio de look Es que Cintia Rejuveneciendo Te lo digo Que bien le ha salido Salir Que bien No se va a hablar Me he liado Que bien le ha venido Salir de San Maisuno Es que donde está Una granja Donde está Una granja Todo Es que Todo lo que le pongo Todo le queda bien Todo le queda bien Todos los colores Ella Por no hablar De que yo no sé Cintia De repente tiene Unos músculos En las piernas Que la verdad No sé dónde han salido Yo no la he puesto A hacer ejercicio Me encanta esto Pero lo veo muy Rejuvenecedor Para ella La verdad Me encanta Pero no Pero no se lo puedo poner Igual las botas No me convencen mucho Ay estas igual Sí eh Así un poco más No sé Bueno las botas Estas Esto para Cintia Pues no Porque está ella en la Pero fantasía Oye pues este atuendo Así de diario En plan hace frío Pero no mucho No lo veo ni tan mal De tal forma ya sabéis Que mientras va avanzando La historia Que normalmente No hacemos algún cambio de look Bueno vamos a pasar Al formal Que se viene Mírala ella Con sus tres atuendos De formal Que socorro Cintia Porque nunca has usado este Pues si te ha hecho una reina Es que no me explico No me explico Hay cosas Que no me explico Vale Vamos a ver Vamos a cambiarle el pelo Ahora si hay que ponerle Algo elegante Tenemos que dejarnos de trenzas ¿Puede ser este uno de los sindicados? Puede ser O puede ser este Este no Este con las coletitas Menos todavía Le podemos poner el pelo Así para atrás En plan Mírame Le podemos poner este Que pelo más bonito Bueno 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 No para este atuendo No pero me parece Ay 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 Con el pelo recogido Me mato Pero este puede ser elegante Tiene una coleta Es verdad Pero Mira a Diana grande A donde ha llegado Con este peinado Igual se lo dejo eh Con el pelo echado para atrás El pelo Eh sí 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 Vamos a intentarlo Bueno Cintia Cariña Eh bien por los pendientes Pero Tía es que vas Too much de maquillada En plan No puedo más Vamos a rebajarte un poco El maquillaje Que vas preciosa y estupenda Pero no puedo más Así ¿Ves? Así Un poco más rebajado Me gusta más El collar Por fuera también Amiga Ahora vemos que te ponemos Y el vestido Es que yo no sé Tú has tenido que hacer Una dieta expresa o algo Porque es que tienes hasta abdominales Y yo no estoy entendiendo nada En fin De formal Se me ocurren varias cosas Que tenemos por aquí Porque hay vestidos Eh muy bonitos Eh pero sinceramente Bueno este me parece precioso Pero sinceramente Pasa una cosa Y es que yo En su día Me descargué ya unos vestidos Que cuando los vi Dije Hello Cintia Y son Estos de por aquí Es que mira esto Cintia en el pueblo Eh así Eh así Cintia en el pueblo También tenemos este Que también es Cintia en el pueblo La verdad Mira mira Tenemos también Un traje Con chaqueta Socorro Mira mira Oh precioso Tenemos este también Es que Es que Es que Cintia Mira mira Con cuadritos Es que Cintia Que bien le ha salido Salir Es que bien le ha venido a salir Que bien le ha venido a salir Oye No puedo Este es precioso Parece una princesa Parece la princesa De Barbie Y la princesa costurera Por favor Me quiero morir Yo con estos vestidos No puedo más Bueno Bueno Que fantasía Es que que le pongo Que le pongo Es precioso No puedo más Es que hasta este vestido Que no he sabido ponérselo A ninguna sim Porque no me gusta como le queda Eh A Cintia le queda bien Todo es que todo Todo Reina Preciosa Me estoy quedando sin autoestima Eh de verdad te lo digo Es que mira esto Mira tú que maravilla Maravilla Por cierto Ay 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 de las florecitas No puedo poner de las florecitas Si si para una cita romántica Por favor Por cierto chicos Tenéis todo este cc En mi cuenta de pinterest Vale Tenéis el link en la descripción Así que no os perdáis nada Así que no os perdáis nada Y entrad Le voy a poner tacones Si 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 Porque este vestido Se merece uno Pones tacones Mira 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 Rositas No pero este rosita no Así Rosita así No este me ha gustado más Así Preciosa Tinta con tacones Tinta con tacones Tinta con tacones Tinta con tacones Vale Así Este va a ser uno de los atuendos Mírala Ella Girly Ay por favor Vamos a por otra cosa También Algún otro vestido Este por ejemplo Me gusta mucho Por la forma de atrás De 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 la espalda Ay 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 Las cerezas Tenemos vestido Yo intentando poner estas botas A todos los sim Pero es que no A Cintia no le quedan bien Tenía que haber algo Que a Cintia no le quedase bien La verdad es que este atuendo Me gustaría hacerlo así Un poco con Un zapato un poco más plano O con unos botines Bueno los botines Igual no me gustan Pero No sé que ponerle La verdad Estos Es que adoro estos zapatos Estos O estos en rojo Uff que guapa va Por favor Con los zapatos rojos Estos O estos Es que estos ya sé que son mis favoritos Y estos le quedan muy buenos Le voy a poner estos Le voy a poner Necesito ponerle estos Sí por mi salud mental Vale Vamos a Pintar las uñas de rojo Ay Un vestidito O sea un bolsito le quedaría súper bien Me explica Lo ven que le quedaría El lazo a Cintia Si no llevase la coleta Puedo parar de quitarle años a Cintia Por favor Que lo que tiene que parecer Es más adulta Es que no puedo parar Es que no No puedo parar No puedo No puedo parar Mírala Mírala Con la goma roja Es una pena Que el único bolsito que tengo Sea este Porque es que literalmente Es horroroso Es un rojo muy feo Muy feo Muy feo Es una pena de verdad Así que No le voy a poner el bolsito Le voy a poner Una goma del pelo roja Al menos Algo Es algo Ay por favor Mírala Es que va preciosa Es que no puedo más con Cintia Arrojo Venecio Vale De deporte La verdad es que Ella ha tenido siempre este atuendo Y este también Y no sé si cambiárselo Que la verdad me parece Fantástico este atuendo Pero probablemente Si se lo cambie ¿Veis como ha cambiado Lo de las piernas? Bueno no sé Igual es cosa mía Pero yo creo que hay ropa Que la adelgaza En fin Voy a cambiárselo Porque me he descargado Ropa de deporte Y la verdad es que Me apetece mucho Ponerse la Cintia Mira Este por ejemplo Es que parece que va haciendo el reto No subir Y no puedo más Bueno en verdad Si le voy a poner este Porque es que me encanta Como le queda Y las zapatillas Pues en las camiones Las pongo blancas Por ejemplo Si Así está bien Y luego lo que puedo hacer también Es ponerle A ver He visto ya que Que tengo un atuendo también Este conjuntito Que está muy guay Que bueno Hay alguno Que digo yo What the fuck Que maravilla Oye pues se lo voy a poner en azul Me ha gustado Y ya tendríamos dos A dormir Le voy a poner el pelo Ahora si Le voy a poner Creo que este Si porque este no me convence Pero este Este Si Ese se lo voy a poner Para dormir Y la verdad Es que le voy a dejar El atuendo que tiene Para dormir Y si acaso le hago Otro más Que no lo sé Porque creo que es que No voy a conseguir Hacerle algo Le voy a hacer otro Con un pijama Le pongo el camisón este Socorro Le voy a hacer otro Otro pijama A ver Alguno que Mira este puede ser Necesito más pijamas No me gustan Los pijamas No puedo No me gustan No me gustan Los pijamas del juego Ni los que tengo Ni nada Le voy a hacer Algo con este pantalón Y una sudadera Porque quiero que sea De Pues eso De invierno A ver Parece un poco Una vagabunda La verdad Para lo que yo Le suelo poner Mirad Esta sudadera Es de CC Y es una mejora De la que viene En el juego Ella Mira Con este pijama Cintia Tú puedes recibir A todas las visitas Que tú quieras Te lo voy a poner Pero que sepas Que vas Hecho la princesa Y te voy a poner Unos gatitos En los pies Que se parecen A calcetines Este se parece A calcetines Vale De fiesta Ay de fiesta Tiene unos atuendos Cintia Que son preciosos Y no los he usado jamás Es que de verdad Igual le dejo alguno Pero la verdad Es que yo creo Que no le voy a dejar ninguno A ver Cintia Vamos a por el pelo Vamos a coger Las trenzas Vamos a quitarle El collar Y vamos a ver Que hacemos Con esta ropa Porque esta la tiene Ella desde la universidad Y ya va siendo La que se la carne Vamos a ver Esto se lo tengo que poner Porque es que Yo lloro De verdad Lloro Con lo bien que le queda Se lo podemos combinar Por ejemplo Con esta falda Igual es un poco hortera El conjunto Igual es un poco hortera Ay que me cago Digo verás Que va a ir a conjunto No, no, no Es que estos pantalones Son preciosos Tienen de todo lo que tú quieras Y necesites Una fantasía de pantalones Cintia Tía con pantalones De campana Bueno, 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 bueno Me explicas estos pantalones Que chorrean por detrás Que chorrean por detrás Ay que me va a pasar los pelos Socorro No sé si me gustan O me disgustan Estos pantalones La verdad Igual voy a cambiarle los zapatos A ver si es eso Me estoy muriendo En plan Creo que esto no le pega A Cintia Pero yo Estoy chillando Igual se lo dejo Aunque luego no lo use Pero es que este atuendo Estoy chillando Es que no entiendo Por qué Cintia Pero es que no entiendo Por qué Cintia Ha adelgazado así De repente Porque no estaba Tan delgante Bueno, mira Yo este atuendo Se lo voy a dejar Este atuendo lo vamos a quitar Bueno, los demás Lo vamos a quitar todos Vale, este atuendo Lo vamos a dejar ahí A ver si encaja Porque se ha puesto ya Muy moderna Para ir a una cita En el bar del pueblo Y va a llamar Y va a llamar La atención muchísimo Madre mía Cintia Puedo parar Puedo parar Puedo parar Me encanta Es que esto Me lo descargué Hace nada Y no lo había utilizado Todavía Bueno Ojalá hubiera tenido Este atuendo Para cuando se fue A la isla La verdad Ella Renacentista Claro que sí Vamos a ver De fiesta Es que de fiesta Yo no estoy encontrando Nada Vale He encontrado Esta chaqueta Que igual es en degradado Es muy moderno Para ella Pero así en marroncito Me gusta Y ahora tengo que encontrar Esta camiseta Por ejemplo Nos sirve Bien Perfecto Genial Nos sirve Y ahora un pantalón Que tengo un pantalón en la cabeza Pero no sé yo a Cintia Cómo le va a quedar No era este Vale Era otro El pantalón que yo tengo en la cabeza Es este de aquí No hemos pasado No hemos pasado Cintia ha llegado al pueblo Y se ha modernizado Me explicas Que no van así las cosas Que cuando tú llegas al pueblo No te modernizas Te catetizas Porque tienes que comprar La ropa que hay allí Voy a cambiarle las botas Mírala a ella Qué mona va esta chica Siempre De verdad No me voy a cansar de repetirlo ¿Y si le alisamos el pelo En este atuendo? ¿Si lo alisamos? ¿Si lo alisamos? Si, si, si Le vamos a poner unos ganchillos Estos No me gusta Sin esto mejor No, no, no Es que la hace demasiado joven Así, así Ay, qué mona va esta Vale, beca Me encanta Me encanta La falda El color de la falda La verdad es que no es el típico Que yo elijo Pero Es que me gusta Me gusta No hay más Vamos a dejarlo Vamos a por el siguiente atuendo A ver qué hacemos en el siguiente atuendo Falda otra vez Pues sí No vamos a engañarnos Falda otra vez Lo que hay que pensar es Que le vamos a poner Mira, otra chaqueta Maravillosa En fin Ay, me encanta Con las fresitas Bueno, 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 bueno Todos los colores de cuadritos que hay Pero es que Por alguna razón No me termina de gustar esa blusa Prefiero ponerle esta No, ¿cuál era? Había una que era súper bonita por detrás Si le ponemos esto Bueno, la señora culoprieto La destierra Te lo digo Si le ponemos esto Y mona va con esta camiseta O sea, con este Es como un cardigan Va súper mona Ay Que va muy mona Pero para fiesta No lo veo yo Madre mía Es que me muero Rosita con corazones No, no, no Es que Es que yo he empezado Haciendo aceite a granjera Y ahora Cintia ya no es granjera Cintia ahora es ya Modelo Ya está Lleva todo lo de la última moda Y es que no puede ser Mira la que guapa va Voy a cambiar el pelo Que le está todo No me gusta que lo lleve liso Este me gusta Pero Creo que quitándole las medias Y a lo mejor Las botas Pero la voy a dejar así Este me gusta Y yo creo que de fiesta Vamos a dejarlo ya aquí Porque es que Cintia Ha pasado por todos los cambios De luz posibles Para ir de fiesta En plan No se la reconoce De un cambio a otro No se la reconoce Para el bikini Ya basta De colores Básicos Ya basta Cintia Ya basta Ahora vas a ser Un hada Ya está Campanilla Que no Que es broma Vamos a ver lo que tenemos por aquí Porque sé que tengo cosas nuevas Tengo un bikini nuevo De hecho Vamos a buscarlo Porque me parece precioso Esto no sé dónde ha salido La verdad Tengo este bikini Que es que Es que son súper monas Las braguitas ya de por sí Son súper monas No sé En azul me gusta mucho Como le queda Igual se lo pongo azul Por cambiar un poco Y va con Este de aquí Iría así Es que es súper mono Pero se lo voy a poner en morao Yo creo que se lo voy a poner así En lila Me gusta Ay que mora Ay que puta Vale Y las uñas Pues Largas no Si que a veces se las he puesto largas Pero no Larga Larga no O sea Vamos a poner cortitas Así Venga moradita Perfecto Y luego también tenemos La opción De ponerle Un pareo Que bueno El pareo No puedo más con el pareo Se le va a poner el verde Porque a ver Este Este transparente Este le vamos a poner Opción con pareo Y opción sin pareo Para lo que nos venga mejor Ea Miradla preciosa Para el calor Tenía ya ese atuendo Este de aquí Y este Tampoco tenía muchos Este me gusta Vamos a quitar los demás Este me gusta Yo creo que si le cambiamos el pelo Se lo ponemos liso No liso no Liso no me termina de gustar Pero para un atuendo así especial Pues si mira Este se lo voy a poner con trenzas En plan El mismo que tiene ahora Pero con trenzas Y ahora ya si Vamos a hacerle Algún atuendo de calor Que sea de trabajo Señora Es que los de La granja La verdad Que son bastante De pegar calor Cosas como son Vamos a filtrar por el pack A ver que encontramos Vale Hay cosas Este pantalón Podréis pensar Uy un pantalón largo En verano Si O sea Si Yo uso mucho pantalones largos En verano Son lo mejor Para no rozarte Que luego Se te quedan las piernas En carne viva Así La veo preciosa Eso si Para la granja Pero no le voy a poner un advance Obviamente Le voy a poner Las botas De estar trabajando Y ya me parece Que va demasiado arreglada Te lo digo Porque va ahí Con La camiseta esta Yo creo que va a acabar La camiseta Hecha una mierda Pero bueno Que la lave Venga si Nos sirve Muy arreglado Pero bueno Nos sirve Ahora si le vamos a poner Uno de pantalón corto Pero de pantalón corto Nuestro Yo creo Porque estos son muy de vestir Le vamos a poner El pantalón corto Nuestro Le vamos a poner Probablemente A ver uno de aquí Así simple Ay este que tiene Las margaritas Este de las margaritas Es que al final Cintia está pillando Unos atuendos Que yo no sé Por qué está tan delgado Estoy Todavía estoy rayada Y voy a acabar el vídeo Súper rayada Porque estoy a punto De hacer así Un poquito Es que no No sé qué ha pasado Así La voy a dejar así Que está muy delgada Y Cintia no es de estar delgada No es su constitución Vale a ver Que estoy buscando yo Las botas del pack Y no las encuentro Bueno si le ponemos esta Uh Pedazo de Pero que le pasa a estas botas Socorro Son inservibles Estas botas Es que mira estas Y mira estas En plan La diferencia Socorro Mira esta tuerca Que bonito Me encanta Las uñas se las voy a poner azules Ay que mona Igual el pantalón Me parece demasiado Con las florecillas Que tiene corazones Mariposas Pensaba cambiarle El pantalón Por otro Pero es que Pero es que Tiene mariposas Y florecillas Total look azul De Cintia Este no me gusta Mucho esta tuerca En plan Me ha empezado gustando Pero ahora ya no Bueno mira Se lo voy a dejar Que me hace mucha gracia Que sea super azul Para el siguiente atuendo Le quiero poner Las trenzas otra vez Porque recordemos Que estamos en De calor Entonces Hay que cuidarnos Igual le pongo un gorrito Igual le pongo un gorrito Pero vamos Que no le iba a poner ese Que le pondría uno de estos En plan Mírame con fresitas No puedo más No puedo más No puedo más Es que el de las fresitas Le queda muy raro Pero si yo se lo pondría Bueno 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 El de la vaca Ay no puedo más Con el de la vaca Cintia Coleccionista De botas de agua Que las tiene De todos los colores Socorro Venga así Este atuendo También nos sirve Para trabajar Y ya tenemos bastante Tenemos este de aquí Que ya lo tenía hecho También tenemos Este con bandanocito largo Este de aquí Total blue Y este en rojito Pues me sirve A mi me sirve Vamos a pasar al de invierno Para el invierno A ver que tenemos Hombre El de nieve Se lo pienso quitarle Tengo unas ganas ya De quitarle ese atuendo Vamos a empezar Desde aquí Vale le voy a poner Este atuendo Para trabajar Cuando haga frío Me parece muy adecuado Para trabajar Cuando haga frío De verdad Pero siempre Botas de trabajo Nunca en botas De trabajo Vamos a ponerle estas En negras Sí Así Y un gorrito Yo creo que va a ser demasiado A ver A ver este gorrito Bueno Igual con otro pelo Bueno Este pelo Es que parece que te va Te va a robar el móvil ¿Qué es esto? ¿De dónde aparece esto? Socorro Pero un gorrito Es que yo Yo creo que necesita un gorrito Pero no un gorrito Que parezca el abuelo de Pedro De Heidi ¿Sabes? No, no, no A ver Que no la veo, eh No la veo La voy a dejar así No me gusta ese atuendo Pero es de trabajar En lo que hay Vale El siguiente Va a ser este Pero a ver ¿En qué color? Ay Este, este Y lo que vamos a hacer Va a ser ponerle Unos buenos calcetines Bueno Esa es la idea Otra cosa es como quede Es que unas medias Para trabajar En plan Yo no lo veo Bueno Unos leotardos Pero es que yo esto No lo veo Yo esto no lo veo Para nada, eh Yo creo que esto Para frío no es A ver Este podría ser Porque es un poco así Como de vestir Entonces, claro Entiendes que No se va a meter Con esta ropa En el establo Entonces aquí sí Le puedo poner esto Y vaya divina Vamos, que se va a quedar así Vale Vamos a buscar El jersey De CC Que os he enseñado antes Es como este Pero no es así ¿Veis? Este es el original Y este es el de CC A mí personalmente Me gusta más el de CC Creo que le voy a dejar este Y le vamos a poner Abajo Alguna otra cosa A ver Que le podemos colocar Que vaya ella Calentita a trabajar Bueno Esto así Nos va a servir La verdad Y unas botas Unas botas verdes Verdes bonitas Así Oye, pues ni tan mal Estatuendo Y le voy a hacer otro Pues no sé Si le voy a hacer otro La verdad Yo creo que de momento Con estos tres Vamos tirando bastante bien Oye Le acabamos de hacer El cambio de luz Que acentia No puedo más Tardado 52 minutos Es que soy muy lenta Soy muy lenta Bueno, vamos a hacer un repaso Tenemos este Para trabajar Día y noche Sin parar No, espérate Que este es invierno Aquí Estamos en de diario Tenemos este por aquí Que es el que habéis visto En el trailer Tenemos también Este de aquí Más casual Para ir a comprar Pero no mancharte los pies Tenemos el de trabajo Zafarrancho En el rancho Este Que me parece precioso Y también tenemos Este Un poco más de Pues voy a gusto Estoy a gusto De formal tenemos dos Este que es muy bonito Y también tenemos Este que es súper Me muero Es súper me muero De deporte Tenemos dos El de la sudadera Y el del top Para dormir Tenemos el de Vagabunda con estilo Y el de El camisón de siempre De fiesta Tenemos a Barbie super estrella Con tres mil Para un mismo concierto Tenemos este de aquí Que es que Yo no sé Si son los pantalones estos Que le hacen un estirazo En plan Es que Parece una Barbie Te lo digo de verdad Y yo Yo no entiendo No entiendo Y el detalle De esta camiseta Con la cremallera Y todo Que me quiero morir También tenemos Este de aquí En plan Me voy de fiesta Pero con lentita Y con el pelo liso Vaya a ser que llueva Y tenemos este de aquí De fiesta pero fresquita Me gusta Para Ir a la piscina O a la playa Tenemos Este de aquí Y también tenemos este Con versión pareo Porque me ha gustado Se lo quería poner Para calor tenemos Este que ya tenía ella Desde hace tiempo Que si no nos gusta Pues si lo quitamos y listo Tenemos también Este que me parece Súper bonito Con pantalón largo Perfecto para esos días Donde no te quieres rozar Este en plan Total look blue Me encanta Me encanta para trabajar Pero fresquita Y luego también tenemos Este rojito Para ordeñar a tu vaca Perfecto Y para el frío Tendríamos este Que es el de trabajar En invierno Con su chaquetita Para no mojarte Por si llueve También tenemos este El de voy a trabajar Pero no me manches Vaca estúpida Y el de Me he puesto Jarsia de mi abuela A ver si se mancha Que esto pica mucho Y lo quiero tirar Es así Es así O no es así Así que ahora chicos Hasta aquí El vídeo de hoy El cambio de Lucas Lo haré más adelante Porque yo pensaba Que iba a tardar menos Sinceramente Estoy muy contenta Porque he podido utilizar Muchas cosas del pack Y sobre todo Las botas las he utilizado Un montón Y hay muchos vestidos Que utilizan un montón Y yo no suelo utilizar Cosas de los packs Es el primer pack Que digo yo Está hecho para mí 100% Hasta en el caso Así que nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Decidme por favor En los comentarios Si queréis que haga un vídeo Aparte Haciendo un cambio De Lucas a Lucas O queréis que el lunes Que viene ya Os enseñe directamente Cómo ha quedado él Porque sinceramente No quiero perder más tiempo En esto Quiero que Cid Te haya ordeño Su vaca Tengo muchas ganas Y me gustaría Pasar esto Lo antes posible Pero aquí es que Ya no nos da tiempo Así que nada Ya me callo Espero que os haya gustado Un montón Si es así ya sabéis Dejadme un like Vuestros comentarios Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chau 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 Chau